Bueno, ya tenemos todo aquí para el montaje, pero deciros antes que la carne con los champiñones le hemos echado 3 cucharadas del tomate frito que tenemos y 3 cucharadas del chamel, para dar de más jugosidad y le hará el montaje mucho más cómodo. Así que nada, vamos a empezar con el montaje, pero primero, antes de todo, ¡BRICONSEJO! Echamos siempre una cucharadita de tomate, para que veáis, para que no se pegue la pasta, así que siempre echamos aquí una, y yo echando siempre mantequilla, truquitos, antes yo también hechaba siempre así, botequilla o aceite, pero al final, para eso está el mi consejo, ¿no? Vaya aprendiendo. Que las que no, así ya tiene más jugosidad la pasta, y mucho más rica. Así que empezamos, cogemos una pasta, que tenemos, lo tenemos en el trapo, secamos, y nosotros, que somos muy finos, tenemos un molde cuadrado, como veis, un molde cuadrado, por aquí lo centramos, y cortamos la pasta, ponernos la pasta encima del tomate, y así colgamos también. Cortamos varias, así ya las tenemos preparaditas. Oye, por cierto, no te había dicho nada de vaya adelantar más chulo que tienes. Te gusta, eh. Joder. Así que ya sabéis, eh. A ver, a ver. Mirad, mirad, que chulo. Mirad que chulo, eh. Bonito, eh. Ya sabéis, eh, si alguno tiene peticiones de adelantales también a parte de recetas, oye, que nos mandes un delantal, y aquí lo pondremos. Vamos poniendo. A ver la semana que viene cuál traes. A ver, a ver, sorpresa. A ver, a ver, sorpresa. A ver que viene sorpresa. Vamos cortando. Agarra el montaje como vosotros veáis, eh. Si es más cómodo para que salga, si quieres que salga más centradito, el mismo molde, se pone que lo que vamos a hacer nosotros, se pone el molde, y vamos montando encima todo, como vamos a hacer nosotros ahora. Se ponemos allá, centramos el molde, ponemos un poquito de mostaza de billón, un poquito solo, en la pasta. Muy poquito, eh. Mínimo. Que tiene mucha potencia. Vale. Le ponemos una robojita de la mozzarella fresca, y el relleno. Vamos poniendo, relleno de todas las esquinitas, que quede un poco finito, eh. Que es para casa, pero bueno, que quede finito. Le ponemos otra más de pasta. Le ponemos otra vez mostazita. Muy poquito, eh, como he dicho antes. Para que le de un poco el gustito. Ponemos otra rodajita de mozzarella, y el relleno. Bien ahí. Bien. Relleno, que es que no así con el molde, pues, nos queda más bonito. Nosotros aquí lo estamos haciendo un poco, hoy, finolis. Lo estamos haciendo. Ponemos otra vez otra capa. Vale. Se lo reveló un poquito. Vamos a poner otra que creo que lo hemos cortado mal de antes. Vamos a ver. Exactamente. Ya os voy a montar todo. Desmoldamos. Esto eran las cosas del directo. Eso también es lo que hay. Desmoldamos. Y veis como quedan, eh. Las dos capitas de carne. Esto es una lasaña hecha un poquito más, pues, un poco más finones. Pero vosotros podéis hacer en un bol grande, una tartera grande, poner una buena base de tomate, poner varias capas de pasta. Ahora, relleno de la cena, lo grande. Esto lo estamos haciendo hoy porque son un poco más finitos. Entonces echamos un poquito también ahora de tomate por encima. Lo hemos dicho antes, eh. Es un tomate frito lo hemos dicho antes. Normal y corriente, eh. Cebolla, una cebolla, un pimiento verde y un kilo de tomates. Todo ello dejado una hora que se poche lenta, lenta, lentamente y pasó por el chino. Ahora le echamos la besamel. Aquí estamos finoles, eh. Una E. Sí, sí. Oye, hemos puesto finoles. Y mozarella. Ahí está. Muy bien. Pues ahí tenemos una lasaña hecha. ¿Eh? Comamos cortitos de tiempo. Ya sabéis. Metemos sal al horno. 250 grados a grill, a tope y gratinar. Dos minutos, dos o tres minutos. Mientras nosotros hacemos la siguiente. Metemos todo al horno. Nos vemos a la vuelta con ello hecho. ¿Vale? Venga. Bueno. Pues ya hemos dejado como hemos hecho rafinando la lasaña. Y vamos a explicar un poquitín los ingredientes desde el pinchito que vamos a hacer. ¿Eh? Primero, unas tostadas de pan. Al tostadito. Luego, panceta o tocineta ibérica. Unos pimientos rojos. Y yema de huevo. Bueno. Aquí tenemos, como veis, la panceta o la tocineta con un papel de horno debajo. Y lo hacemos como una cruz con la panceta o la tocineta. ¿Eh? Que lo partan siempre lo más fino posible. ¿Eh? Aunque se desmenuza un poquitín, pero es mejor. Así que ahora cogemos el huevo. Pascamos y separamos la yema de la clara. Nos quedamos con la yema. ¿Eh? Con paciencia. Ahí está. Muy bien. Dejamos lo que es la yema justo en el medio. ¿Eh? Cerramos el sábado de chimpuiti, pero no pasa nada. Cerramos el libro. Así. Y con esto, lo vamos a gratinar. ¿Eh? Vamos a gratinar los dos libritos de yema. Ya está. Y ahora volvemos. Bueno. Como hemos dicho, hemos gratinado ya. Se os ha roto una yema, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos dicho, ¿eh? Horno fuerte. Dos minutos. Que nos toste un poquitín. Y ya está. Así que ahora empezamos a montar. ¿Eh? Ponemos las dos tostas de pan. Ponemos pimiento rojito. Un nido de pimiento rojo. Que yo lo suelo hacer. Aceite, sal y una cucharilla pequeña de azúcar. ¿Te has visto que plato tenemos, eh? Que se nos lo ha decorado aún hay. Un artista. El cocinero vasco. Exactamente. Hacemos una cama. Esto es un buen pinchito, ¿eh? De los tuyos. Exactamente. Como contundencia tienen que ir a ser las cosas. Se nos cogemos ahora. Cogemos un sobre. Cuidado que quema, ¿eh? Es que está recién, recién. Está recién, recién. A ver que se nos rompa. Ahí está. Encima. Muy bien. Y otro pobre que nos ha roto un poquitín. Pero son las cosas del directo. Aunque nosotros lo grabamos. Pero bueno. Da igual, ¿eh? Si se nos rompe en casa, lo que sea. No pasa absolutamente nada, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Habéis visto cómo queda, ¿eh? Si queréis ahora, lo que se puede hacer, con la misma salsita que ha quedado de los pimentitos, lo hemos compitado, echamos una cucharadita por encima, y otra por encima. Para terminar, que antes no hemos hecho la ensalada de ahí. cogemos y lo usamos aquí. Ahí está. Ahí está. Dándole volumen a la ensalada. Y bueno. Pues señores. Aquí tenemos nuestro pinchito. Eh. Que no se nos vaya. Y ahora en un momentito, nos vemos, para comerlo como siempre. Venga. Bueno, pues ya hemos terminado. A ver si comemos ya, ¿no? Yo estoy muerto de hambre. Ya tenemos hambre. Veis, ¿eh? Esperemos que os haya gustado. Y a ver si decís vuestros comentarios. Ya sabéis, ¿eh? Cualquier tipo de comida que queráis. Uuuuh. Intentaremos. Eh. Postres, platos, lo que queráis, ¿eh? Ya veis, aquí tenéis la lasaña y los pinchitos, ¿eh? Todo tiene una pinta. Cómo lo vamos a poner. Y ya os diremos cómo está todo. Esto es lo mejor del programa. Esto es lo mejor. Y a un paleti, ¿eh? A un paleti. Y a ver si gana la Europa League. Todo. ¿La Copa? No todo. Claro. Nos vemos. Hasta la próxima. Agur. Venga, Agur.